Ajá, a continuación, esto es una historia verídica ¿Qué pasó? En algún sitio de Puerto Rico Atrévete a escapar que conmigo, solo una noche te pido Se sabe que esto es prohibido, y como quieras tú quieres conmigo Fíjate esto, lo que vayamos a hacer no se lo cuente a nadie Porque lo de nosotras no confío en nadie Mejor lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, olvidado Entonces tú me dices maíz y le metemos Si nos vamos de aquí y en un lugar nos escondemos Y entonces tú lo voy a verte mientras lo hacemos Te doy mi palabra que muy bien la pasaremos Tú lo voy a darte, te gusta como lo hago yo El que por la noche te hace muy sencillo Es tuyo en tu parte, yo me la robé y nadie me vio Porque el sol está tan grande que yo quiero Maldí por el que tú Me tienes un patín que me tienes la cocada Tanto que aún no te me quiero más Y tú sabes que si me llamas a tu casa yo le traigo Aunque tu marido te haga un drama Te saco de la tía y pa' la mía yo te traigo Mejor lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligado Mejor lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, obligado Es que me siento tan bien cuando estoy contigo Me siento envidiado, fuera de este mundo Cuando tú estás a mi lado Por eso me gusta pasarla contigo Ya sé que a ti te gusta por lo atrevido No lo dudes en venir Y vamos a lo prohibido Que es lo que me encanta Cuando tú me llamas y de la cama me levanta Las ganas son tantas Yo sé que también te gusta Por eso ya no hagas preguntas El deseo que me tiene yo te lo tengo también Tú lo sabes, bebé, como yo dime que Ay, eh, lo de nosotros no confíes en nadie Lo que vayamos a hacer no se lo cuenta nadie Que lo de nosotros no confío en nadie Chila Mejor lo mantenemos en secreto, callao Para nadie faltarle el respeto, callao Obligado 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 Baby Alcán el par Flow Factory R Alcán el par Gotay el auténtico Millones records Hyde El verdadero químico Jampi 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 El concepto Jampi Jampi ¡Suscríbete al canal!